Hoy vamos a hablaros de Elder Scrolls, la saga que cumple 25 años. ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a Disney Gaming. Hoy vamos a hablar de The Elder Scrolls, lo que es la saga completa que está de celebración desde hace bien poquito porque ha cumplido 25 años. Pero seguro que muchos de vosotros, no, está Skyrim Fletchipo... Nada, nada chicos. Tienen muchas más cosas y os vamos a contar la historia. Como he dicho, es posible que al oír The Elder Scrolls lo primero que os venga a la cabeza mucho sea Skyrim, pero esta saga cuenta con otros juegos más allá de ese. Y estos días, pues como decíamos, se estaban celebrando el 25 aniversario. The Elder Scrolls Arena es el primer título y vio la luz el 25 de marzo de 1994 y fue desarrollado por Bethesda Softworks para el, digamos, predecesor de Windows, que era Microsoft 2, MS2, que la abreviatura es Microsoft. El juego fue pionero en cuanto a la libertad que tenía el jugador dentro del juego. Nuestro protagonista empezaba la aventura como un prisionero teniendo que liberarse en los primeros compases del juego y esta sería la tónica también en futuras entregas. A partir de ese momento nos encontraremos ante un mundo abierto en el que sí, habrá una historia que podremos seguir sin perdida desde el principio y además tenemos que reunir como unos fragmentos para, digamos, formar un bastón para liberar al emperador Uriel Septim, que ha sido atrapado en otra dimensión. Una de las características de todos los Elder Scrolls es esa libertad de detenerte en cualquier zona del mapa e investigar, montarte tu propia aventura y tal. Pues el problema de esta primera entrega, en las siguientes locamerientes de Bethesda, era que no existía un mapa definido como tal. Es decir, todo el mundo a tu alrededor, tanto el terreno como los aldeanos, se iban generando de manera random o proceduralmente, Hello Games. Esto hacía que viajar de una ciudad a otra sin el uso del viaje rápido fuera literalmente imposible. Si intentabas ir a pie, acabarías entrando en un bucle infinito de regeneración del mapa. Esto es algo que ha cambiado con las posteriores entregas, obviamente, siendo posible el viaje entre pueblos, dando así la visión de un mundo mucho más vasto. Basto como grande, no como basto de que te pegan, aunque también te pegan. En fin, además de esto, The Elder Scrolls Arena contaba con cientos de mazmorras a lo ancho del mapa y aunque solo 17 de ellas estaban destinadas a la historia principal. A día de hoy tenemos bastante asumidas las características que debería tener un mundo abierto, pero por aquel entonces The Elder Scrolls ayudó a asentar las bases de lo que hoy es un género bastante popular. Por ejemplo, podría parecernos impensable que en un mundo abierto no existía una transición del día y la noche. Bien, pues The Elder Scrolls Arena fue de los primeros juegos en implementarlo, aportando así mayor inmersión en el juego. Con la llegada del atardecer, las tiendas de las ciudades cerraban y los aldeanos se metían en sus casas para descansar. Todas las historias de los Elder Scrolls tienen lugar en Tamriel, una región dentro de Nirn, un mundo ficticio. Cada una de las entregas compone un Elder Scroll, es decir, algo así como un pergamino en el que narra las anzallas de un héroe. Cada uno de los juegos está titulado bajo el nombre de la zona en la que ocurre la mayor parte de la historia. Ejemplos son The Elder Scrolls Morrowind o The Elder Scrolls Skyrim, precisamente, y con la celebración del 25 aniversario, Morrowind fue regalado en la web de Bethesda por todo aquel que solicitara su código para canjearlo. Tras la publicación del primer juego, llegarían cuatro más de las sagas principales, Daggerfall, Morrowind, Oblivion y Skyrim, siendo este último el primero en llegar con doblaje al español. ¿Al español o al castellano? ¿Saben? A pesar de que tanto Morrowind como Oblivion son queridos entre los fans de la saga, el Skyrim es sin duda el más popular de todos ellos. Con uno de los mapas más grandes en su momento, siguen recabando éxito aún a día de hoy, existiendo versiones para la actual generación de consolas y para Switch. Esto ya forma parte de la coña alrededor del juego, porque existen copias hasta para casi calculadora. Sin ir más lejos, la propia MC está bromeo con el tema en el breve teaser de la sexta entrega que se mostró en el E3 del año pasado, mostrando imágenes de Skyrim jugado a través de Alexa o en el monitor de la nevera. En ese trailer solo se vieron pues como imágenes un poco como del mapa, pero el chiste estaba ahí. Creo que va a salir para Thermomix también. Mantener una saga activa durante 25 años no estaría fácil, pero Bethesda ha sabido incorporar novedades en cada uno y mantener a un público muy fiel y sobre todo siendo los pioneros en un género que pues cuando ellos empezaron pues no existía. Así que enhorabuena a Bethesda por estos 25 años de Elder Scrolls y nada, estamos esperando ansiosos ese nuevo título que como no se va a poder llamar como se iba a llamar pues ahora habrá que buscarle otro nombre, pero bueno, eso es otra historia. Nada más, soy Tony Mons y me podéis seguir en Twitter y en Instagram, me podéis seguir por la calle. Esto es Funny Games. ¡Suscríbete al canal!